Un grupo de activistas de San Miguel Allende fueron a tratar de documentar si efectivamente la obra que se realiza estaba dañando esta cortina de mucha antigüedad ahí, una cortina de la época de la colonia, y fueron agredidos. Uno de ellos fue agredido por personal de seguridad o personal que está resguardando las obras que se realizan aledañas a esta cortina. En el teléfono es un gusto platicar como siempre con Annaluz Solís, directora del portal News San Miguel. Annaluz, ¿cómo estás? Hola, Rondo, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Pues yo aquí... Pues tu pueblo con mucha efervescencia, ¿no? No paramos. Todos los días siempre nos tiene alguna sorpresa, este lugar chiquito, pero con muchas sorpresas, y como dices, con muchos activistas dispuestos a defender lo que ellos saben de su tesoro, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando en la presa del obraje? ¿Hay obras de qué tipo? Fíjate que... Esta es la presa de entrada a San Miguel Allende, ¿verdad? Es exacto. Cuando llegas de Celaya o de Guanajuato o de León y entras ahí... Por Dolores. ¿Por Dolores Hidalgo? Por Dolores, esta es la zona del obraje. Es una gran zona donde están construyendo por esa zona varios traccionamientos, pero en ese lugar en específico está el hotel del que va a ser del Grupo Posadas, que se llama Life Aqua. ¿Cómo se llama? Life Aqua. Correcto. Life Aqua. Es del Grupo Posadas. Un hotel de lujo. Es un hotel de súper lujo, donde hay muy pocos en todo México, pero son como muy exclusivos. Un spa seguramente, ¿no? Sí, sí, sí. Son pocas habitaciones, pero por lo que se vio ayer en las grabaciones que tenemos, que nos enviaron, ¡guau! Es una construcción muy grande, muy grande. ¿Y es aledaña a la cortina de la presa? Está junto a la presa. Y te platico... Bueno, en Guanajuato, el INAH está parando un puente que ya ha sido un particular porque afecta un camino del siglo XVII. ¿Aquí no se ha parado el INAH? No, no estamos justamente ahorita. Por la mañana muy tempranito llegó el delegado de Conagua, Alberto Navarro, junto con un séquito de camionetas. No supimos qué hicieron porque no quisieron dar declaraciones, pero salieron del lugar y quedaron de esperar a que llegara gente del INAH, que siguen... ¿De qué antigüedad estamos hablando en la cortina de esta presa? 300 años. 300 años. 300 años. De 1700. Más o menos, sí. Que era el paseo, el anterior paseo de la gente de San Miguel para ir a hacer el día de campo en la cortina de la... la presa, por lo que nos contaba la gente. Dice, ese era un paseo donde pasar un camino donde iba la gente que venía de... ¿Cómo iba a decir? Por ahí, ¿por qué va? O camino a casa también. Este, era un... Y veo en las fotografías que es una cortina hermosa, ¿no? De piedra. De piedra, pero súper, este, antigua. Si tú la ves, es, este, una construcción, este, de piedra como negra. Y monumental, además, el tamaño, la magnitud. Imagínate. Entonces, esta construcción de este hotel queda abajo de la pared de la presa. O sea, tú ves como un vaso parado, imagínate un vaso o un contenedor o algo, y a un lado queda a menor nivel la construcción del hotel. Si sale por arriba el agua, entonces provoca lo que sucedió en septiembre del año pasado, que se desbordó. O sea, ¿esta presa es también de contención para las lluvias? Sí, sí, sí. Se ha derramado en el pasado, es lo que me estás diciendo. El agua pasa por encima de la cortina. Sí, porque es muy poco el lugar de captación. Debe estar muy asolvada por la antigüedad. Sí, sí, sí. Y aparte dicen que es como un conducto, que el agua llega, da vuelta, y ahí se desvía hacia el arroyo. Esa era la función que tiene 300 años haciéndola, igual ese lugar. Entonces, la historia del vaso de captación ahora tiene con más fuerza el agua cuando llega, y eso provoca... ¿Y el hotel está situado en una zona, digamos, de algún tipo de riesgo, Ana Luz? ¿Para la presa? Sí. O sea, el agua en una lluvia excepcional podría afectar la construcción que está haciendo el hotel. Pues eso ocurrió en septiembre del año pasado. ¿Y quién dio los permisos? ¿Quién dio estos permisos? ¿El municipio? Para la construcción del hotel, sí. O sea, ellos tienen todo. Aquí estuvo Miguel Márquez, estuvo Fernando Rivera, junto con los inversionistas, dando vueltas previo dentro de la construcción, de lo que había de construcción, previo a su inicio como de construcción. O sea, ellos estuvieron aquí, en un lugar donde no nos invitaron, no más nos mandaron las fotos, y estuvieron supervisando ahí la obra. Esto en el gobierno de Ricardo Villarreal. Sí, 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 es correcto. Y bueno, hoy se presentan estos activistas de esta organización de San Miguel, ahorita se me pasó el nombre. Yo soy San Miguel. Yo soy San Miguel, gracias. Y no los dejan entrar. ¿Quiénes? ¿Quiénes son los que los agreden y no los dejan pasar? Los guardias de seguridad privada. Del hotel. En el lugar. Ajá, sí, que están cuidando. Dicen que el lugar es privado, pero bueno, la presa es una zona federal. No, no, pero el terreno de alrededor es privado, entonces no puedes andar. O sea, que ese paseo que tú me decías al que la gente acudía a este, ya no podría hacerse. No, 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 ya no existe. Desde que se empezó esa construcción, ya no existe. Vale. Ya no hay tal. Bueno, me imagino que esto en San Miguel tiene a la gente entre molestia y preocupación, porque además son muy conscientes de su patrimonio. Y recuerda que aquí la defensa, este movimiento recientemente formado, pues es precisamente para eso, para ver qué está pasando. No, pues imagínate lo que pasó con los parquímetros. Digo, viene un poco de esta ola de insurgencia ciudadana. Es correcto. Entonces entraron ellos no solo al tema parquímetros. Parquímetros fue quien los unió. No, pero realmente su movimiento va más allá de por qué están pasando las cosas, de por qué surgen nuevos traccionamientos, quién le está dando lugares, permisos, por qué se abre ahí una gasolinera, lugares, cosas que antes... Oye, sientes que están matando a la gallina de los huevos de oro. Esa bella ciudad provinciana con un encanto muy peculiar que es San Miguel de Allende se está volviendo en una cuestión que es donde el turismo y la, digamos, la ambición por captar dinero, dólares de visitantes locales y extranjeros está poniendo en riesgo la viabilidad, la tranquilidad de San Miguel, que son parte de su encanto. Oye, ayer en la noche, justamente cuando platicábamos con el doctor Eladio Sánchez, que es el que agredieron, le hicieron manita de puerco, digamoslo aquí, pero muy fuerte, y le dieron varios rodillazos para que saliera del lugar hasta someterlo y supuestamente entregarlo a las autoridades, pero luego logró correr y ya no lo pudieron atrapar. Oye, qué brutalidad, ¿eh? Sí, ya sé. Y luego la gente misma empezó a recordar de cómo se acabaron aquellos domingos en los que la gente de comunidades venía a su jardín a disfrutar de el fin de semana, ¿no? O sea, del portal con las enchiladas. Le contaban, púseme de eso, del portal en donde vendían enchiladas, donde toda la gente se juntaba para buscar novio, para oír la orquesta, porque había una orquesta municipal, y esto se perdió por ahí del 2003, y ya, no volvieron nunca más a vivir. Entonces, no está tan lejos la pérdida de esas tradiciones saniguelenses, de lo que era la gente. Si mal no recuerdo, entonces era alcalde o iba a ser alcalde Luis Alberto Villarreal. Más o menos. Sí, ¿no? Por esas épocas. Bueno, ¿y cómo se mezcla esto con las campañas políticas? Porque ya Luis Alberto Villarreal se quejó de que le hacen guerra sucia en redes sociales. Exacto. Pues, yo creo que es un muy mal momento. Yo no sé cómo surgen las cosas en tan mal momento para una campaña en la que está agarrada con pinzas en muchas situaciones. O sea, algunos no quieren empezar o firmar pactos de civilidad, pero se mantienen a raya. Otros no aparecen. Luis Alberto se queja de que están haciendo guerra sucia. Pero realmente existe este movimiento que también está moviendo la conciencia de la gente en el tema de los votos. O sea... ¿Prevés tú movilizaciones como las que hemos visto en otros momentos en San Miguel de Allende por esta causa, por la afectación a la cortina de la presa? ¿Cómo, perdón? Que se pueda movilizar la gente. Digo, a mí me asombró cómo convocaron a mil gentes en San Miguel de Allende por el tema de los parquímetros. ¿Crees que esto pudiera darse también con lo de la presa? Fíjate que ayer me contaba uno de los que andan con los candidatos. Dice, es el momento en el que todos los candidatos deberíamos de treparnos a esa presa y ponernos y decirle, a ver, mete el drascabo en este momento, a ver si así puede. O que la gente, o que los movimientos, o que todo este grupo de Yo Soy San Miguel de Allende, que es muy fuerte y logró tener credibilidad en la gente cuando más lo necesitaba. Claro que pueden mover más si ven que meten un drascabo más. Claro. Porque es de verdad impresionante lo que están haciendo ahí. No sabemos realmente qué está pasando, porque no nos han dicho, solo un comunicado nos dijo que son obras que le sugirió Conagua. Conagua no nos ha dicho... Humberto Navarro, que vive además en San Miguel de Allende, no ha dicho, esta boca es mía. Nada, nada. Te digo, hoy estuvo en la mañana y tampoco lo contestó, yo le llamé hace rato, tampoco está, yo espero que esté arreglando eso y nos comunique al rato qué pasó, ¿no? Ana Luz, pues no te quejarás por la falta de noticias, creo que se está poniendo muy interesante la continuidad de San Miguel y más agregado con esta participación ciudadana en defensa de su patrimonio, y más el tema de una agresión injustificada a un activista que iba a tomar unas fotografías. Exacto, y eso está... la gente está molesta por lo que ocurrió desde que subimos la... o compartimos la primera foto que ellos nos compartieron de los vecinos, porque son realmente los ojos número uno de ese lugar. Cuando vieron la máquina, el trascabo, que ya le estaba metiendo máquina a uno de los... ¿cómo se llama? Entrabes o columnas. O sea, a la cortina, ¿están interviniendo la cortina del siglo XVIII? Ajá, es lo que sostiene las columnas. No sé cómo se llamen, pero estaba investigando justamente ahorita con ellos, que son como las que sostienen la cortina, la pared de la cortina. Los medios no han podido entrar, no hemos podido entrar ahí. Vamos a intentarlo, a ver si no nos tuercen la mano. Sería muy grave. Y bueno, buscaremos a Lina también, ¿no? El Lina está por llegar, esperemos que ahorita lo encontremos y ya te compartimos. Muy bien. Pues vamos a estar en contacto estos días. Siempre te agradezco mucho tu disposición a convertirte en los ojos también de Zona Franca, en la Zona de la Luz. No, no, es un placer como siempre apoyar y ayudarte. Luego te hablo para que me platiques propiamente de las campañas, ¿no? Ya que falte más poco. ¿Va a haber debate en San Miguel? Va a haber debate mañana. Ah, por si faltara. En León. Va a haber, en León va a ser ahí la transmisión en TV4. Vienen a TV4 los candidatos de San Miguel Allende. Exacto, mañana a las 9 y media de la noche. Muy bien. No va a ser en el Instituto Electoral, sino que vienen a Guaranjua, a León. Se van a León a TV4, creo que va a ser, más bien va a ser. Pues este tema seguramente surgirá. Sí, ya sé. Bueno. Y seguramente habrá, este, no sé si ataques, no los veo, bueno, los visualizo, pero se va a poner interesante. ¿Asisten todos los candidatos? Porque de muchos lados están bajando algunos de los que se sienten punteros. Todos están convocados, todos dijeron que sí, hasta donde nos ha dicho el IE, el IEC, perdón, y este, pues hasta ahorita todos confirmados. Muy bien. Pues también para estar pendientes. Muchas gracias. Te mando un abrazo ahí a San Miguel Allende, a la luz. Un placer, hasta luego.